Hola a todos y bienvenidos a mi canal, hoy vamos a hacer un molcajete y esto es lo que vamos a ocupar, aquí tengo arrachera, tengo pollo, tengo nopales y longaniza y ahí solamente les estoy mostrando los sazonadores que es el sazonador, el black pepper y el ajo, ya lo sazone todo y también tengo cebollitas mexicanas y le vamos a poner azar, vamos a poner todo azar ok, para que ustedes vean como es que lo hacemos, obviamente ustedes le pueden poner al molcajete lo que ustedes gusten, ahí va el pedazo de arrachera, vamos a poner azar, voy a poner un pedazo de pollo y un pedazo de longaniza, incluso le pueden poner camarones también si gustan, camarones al mojo de ajo o como gusten, aquí les estoy mostrando el molcajete, ya lo lavé, ahora lo vamos a calentar en la estufa de gas o si no tienen pues en el horno, aquí tengo ya los tomates y los chiles cocidos para la salsa, aquí les estoy mostrando nada más lo que ya hace, ahí también hace un chile, esto también es al gusto, aquí pues nada más lo voy a moler, este chile fue el que les puse, le puse como unos 10 chilitos de esos que mi papá tiene en su mata de chiles, un pedazo de ajo, caldo de pollo en polvo al gusto y sal al gusto, recuerden si no quieren caldo de pollo en polvo ponganle solamente sal, ahí solamente les estoy mostrando que también lo pueden calentar ahí en el asador, aquí ya la carne ya está, como pueden ver mi cuchillo pues no está muy bueno, pero ustedes harán un mejor trabajo, ahí nada más cortan la carne en tiras, ahí está el nopal también, ahí supuestamente tuvo que haber chiado el molcajete, pero pues no, no estuvo caliente lo suficiente para que chillara, pero pues ni modo, ustedes van a hacer un mejor trabajo, pero está delicioso de cualquier manera, ahí ya nada más vamos a acomodar la carne al gusto de cada quien, recuerden la presentación es a su gusto, estamos poniendo los nopales, la longaniza, el pollo, las cebollitas, lo que ustedes quieran agregarle, está bien, la verdad este molcajete estaba riquísimo, ahí está el chile, estaba delicioso, delicioso, comimos, de ahí comimos seis, si pueden comer pues bastante personas, bueno también depende como coman verdad, pero si nos alcanzó bien a llenarnos, porque tal vez tenemos un poquito más de carne aparte, y ahí nada más le puse unos pedazos de queso panela, eso también lo pueden asar si gustan, ahí nada más mi papá le está poniendo un cilantro que cortó de su jardín que tiene el ahí, que tiene nopales, chiles y todo, y pues ahí está, espero les guste, háganlo, ahí estoy yo, mírenme.